¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, hombre, yo estoy feliz, estoy feliz de que Dios me ha regalado un don maravilloso y me ha permitido tener una voz que... No soy Pavarotti, pero tengo una conexión con el público y me ha permitido transmitir emociones y llevar alegría a través de mi canto. Me hubiera encantado llevar una carrera alterna a la música, haber sido un médico, cirujano, cardiólogo. Me hubiera gustado ser torero. Que los mariachis vengan... El intérprete a quien recordamos desde niño al cantar la de la mochila azul, también comentó cómo prevé su futuro económico para cuando tenga que abandonar los escenarios, aunque todavía no tiene planes de alejarse de su más grande pasión. Por cada una que canten... Sí, bueno, evidentemente hay siempre la idea de tener algo alterno, ¿no? Me gusta el tema de los bienes raíces, me gustaría tener un restaurante en algún momento, me gustaría producir artistas, talento nuevo. Hay tantas cosas que me gustaría hacer, soy bueno para comer, soy bueno para comer y como de todo. Me encantaría porque me gustaría, no sé, hacer un restaurante muy especial. No, 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 no un restaurante especial de lujo, no, 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 un restaurante especial de buen gusto, con música. Donde haya... Donde haya... Y se encuentre con un mariachi, se encuentre con... Con... Algunas cosas de nuestras tradiciones, ¿no, padre? Con información de Las Chisneros, Blah Blah Show. Ay, pero que Pedro sigue cantando que no se retire, es de lo mejor que tenemos. Y trae mucho plan, ¿no? Y trae muchas alternativas, bienes raíces, representar artistas, un restaurante. Oye, muy bien, muy activo. Imagínate comerte unos tacos y que te salga, Pedro. Si te vienen a contar cositas malas, ven, manda a todos a volar y les que yo no fui. Muy bien, muy bien. Sí, sí, ando yendo al restaurante. Pero con esa faldita. Yo sé, Pedro. Yo sé, Pedro. Ya te vi a ti en el restaurante de Pedro. Pedro, aquí está Vielka, aquí está Vielka por si la quieren contratar al restaurante. Bueno, vamos a ver. No, no, no. No, 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 no. Superb Schisneros, en la actualización! Muy bien. Comunicación de pronto. Ya no! Es una situación... Gracias.